Hay amigos a 30 segundos La pena haber reducido a esto un lugar Una exhibición impresionante Una exhibición impresionante Ey 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 Una exhibición impresionante Una exhibición impresionante 5, 4, 3, 2 1 Te aproxima Ay Jujudo 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 ¿Puedes ir de tank? Yo voy de Reinhardt Monky, ir de la Sirena de la Sirena Necesito el de la Sirena Gracias, cuando tienes la bomba, me conmigo y utiliza la combo de la bomba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrúpense aquí! ¡Agrúpense conmigo! ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Tush, Tush, D.Va, ¡Tush, Tush! ¡Diva de poños! ¡Salud! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué enemigo a la pinta? ¡En formación! ¡Agrúpate conmigo! ¡No se preocupen, amigos! ¡Se acaban de jugar! ¡Agrúpate aquí! ¡En formación! ¡Bob está tomando un respiro! ¡Mi habilidad máxima está recargado! ¡Rejale el punto! ¡Rejale el punto! ¡Send! ¡Rejale el punto! ¡No se han librado de mí! ¡Qué punto, dude! ¡D.Va! ¡D.Va! ¡Follow me! ¡Use the bomb behind the Reinhardt! ¡D.Va! 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 ¡Use the bomb on my shuttle in the next fight, please! ¡Bomb! 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 ¡Bhi hablo! ¿Quién será el primero? Potential de Asher, de Widow ¡Hilme Mercy! ¡Wow Mercy! ¡Please! ¡Please, go another healer! ¡Go Moirao! ¡Wanao! No, 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 no When your tan push, need healing If you don't healing the tank when pushed, I die. If your tank die, your team die. If your tank die, your tank die. The payload, fighting the payload. I'll attack you. No, 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 no. If you do not release an enemy, the tank die. I'm so scared. Nadie puede esconderse. Nadie puede esconderse. Bastion, Oriza, Mercia, Muira o Batiste. Dude, go Bastion, go Bastion. Oriza and Batiste. Wow. Wow. Hola, hola. Hola. Bienvenidos a 30 segundos. I'll shoot behind my shield. I'll shoot behind my shield. Back, 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 back Go, 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 go John Rack For the Bastion, switch, switch the Tracer or go John Rack And Mei If you go Mei, I hook the Bastion Guys, switch GG Dude, you just fed When If you don't switch The composition You just fed We lost the game Switch the tank, switch the DPS We need a Mei or John Rack Switch, please It's too easy to kill the Bastion I need help, dude Bro, there's a reason you're gold bordering no diamond Simmer Simmer down, buddy I think he's going for 1,000 Alex I think he's going for 1,000 Alex Simmer GG Don't die I'm not working No, don't die I'm not working A guy Not working I'm not working ¿Qué pasa? Gracias. 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 Es la hora de la verdad Una muerte restante ¿Qué tengo en la tira? 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 ¡Golpe de meteoro! Es la hora de la verdad. ¡Golpe de meteoro! ¡Golpe de meteoro! ¡Ventaja perdida! ¡Suscríbete! 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 Aunque el modo de juego principal puede ser directamente relacionado con el de Left 4 Death, World War Z nos ofrece un modo de juego con más adrenalina de lo que puedo recordar con su contraparte, si hacemos de lado en el hostal que carga. Tiene mecánicas y físicas que funcionan como Easter Egg de al menos la película que salió en el 2013. O sea, si los zombies requieren llegar de punto alfa a punto beta, pero tienen que subir 30 metros para alcanzarte, oh no no no, no tienes punto de ventaja. Porque si no actúas rápido van a ser una pirámide de zombies para llegar hacia ti, y una vez que lo logran vas a tener que gastar todas tus balas para matar a cada uno de ellos. Donde realmente no tienen perdón de Kamisama, es que también tienen super zombies, como lo tenía Left 4 Death, en este caso son Creepers, Hazmat, Screamers, Lurkers y los Bulls, aunque tal vez solo es un pequeño guiño para los fans del clásico juego de Valve, y así se sientan bienvenidos a este universo. Ahora, donde luce la evolución de este zombie shooter es que cuando te estás preparando para entrar a una partida, ya sea online u offline, es necesario elegir una clase, las cuales como es de esperarse tienen atributos diferentes, ahora, al menos para mi, al principio fue bastante sorpresivo ver que a su vez, tiene un árbol de progresión para ir mejorando las habilidades, al menos en este género. Y sobre todo eso, las armas que utilizas en el juego también tienen un sistema en el que puedes irles haciendo mejoras, y tener atributos superiores en otras partidas que tengas en el futuro. Hablando específicamente de armas, desde un inicio se sienten bastante OP, ya que cualquier arma realmente puede matar a bastantes zombies, ya sea si son automáticas o no. También los hitboxes de los zombies se sienten bastante grandes, y de alguna forma se siente que no necesitas una excelente puntería para eliminar a tus enemigos. Pero lo que sí se siente, es que las armas por defecto tienen retroceso bastante fuerte, supongo para que te sientas motivado a mejorarlas en el futuro. También incrementan su puntería, daño, obviamente retroceso, y visualmente tienen también mejoras, como mirillas, cartuchos más grandes, y otros aditamentos que los hacen verse como un arma superior, y no solo en estadísticas. Otra cosa que llamó mi atención en el modo principal, es lo delicados que pueden llegar a ser los zombies. Con cualquier arma puedes hacer añicos a cualquier enemigo, literalmente. Pero a la vez pensé, bueno, si alguien le disparas ahí, también moriría. Todo eso hasta que vi la cantidad interminable de enemigos que pueden aparecer en pantalla. Es muy divertido, la verdad, escuchar como vienen las hordas y hordas de zombies corriendo, y una vez que están en pantalla, lo primero que tiendes a hacer es echar un vistazo a ver cuánta munición tienes disponible, y te cuestiona si elegiste la clase adecuada para manejar la situación. Siempre tendrás la opción de tener un arma primaria y secundaria, lo cual es un poco confuso porque realmente tu arma principal tiende a ser la secundaria, y cuando esa se queda sin munición, te pasas a la primaria. Weird. Y también tienes un arma pesada, que es para manejar situaciones con muchos enemigos, teniendo un solo cartucho y es desechada una vez que te lo acabas. En pocas palabras, solo la puedes usar una vez. La aparición de armas es completamente aleatoria, asegurando que no siempre vas a poder manejar a los enemigos de la misma forma. También tendrás constante soporte de munición para tu arma auxiliar, como granadas, chasers a distancia, explosivos de demolición que abren secciones secretas del juego que garantizan loot especial. Esto es un lindo toque. Y no podemos olvidar que también cuentas con un ataque melee con 5 golpes limitados por tu estamino, que también pueden mejorarse vía el árbol de progresión en ciertas clases. Otro turbo plus que tiene este juego es que cada zombie con el que estás peleando se siente de alguna manera diferente. Obviamente comparten las mismas características físicas, pero notes cierta diferencia en la velocidad y la reacción de sus ataques. En ciertas ocasiones, ves como milagrosamente pueden evadir tus disparos y logran darte un ataque de la nada. Eso te hace sentir que si los dejas acumularse, realmente estás bajo peligro. Pasando a los personajes, los diseños que eligieron me agradaron bastante, siendo las mujeres mis favoritas en el juego. Me parecen mucho más interesantes estéticamente, pero realmente no hay ninguna diferencia en atributos entre ellos, ya que cualquiera puede elegir la clase que quiera y eso afecta el argumento para lo que inicias. La inteligencia artificial de tus compañeros en modo offline es bastante mala, ya que no hay nada de estrategia en tu juego, normalmente tú te encargas de cargar el equipo. Eso no es nada nuevo. Normalmente en los juegos de single player eres un personaje que sobresale, obviamente, pero el grado en el que lo llevan el juego me hace sentir que le pusieron el interés mínimo y solo querían confiar con la demografía de los personajes que no van a querer interactuar con extraños. Así que tenemos de vuelta el personaje que si te cruzan el rango de disparo terminas considerando fuego amigo y lastimando a tus compañeros. También en los niveles más avanzados me di cuenta que si uno de tus compañeros cae, estás en el camino de perder la partida, porque vas a ser fácilmente ahogado en el mar de zombies y te falta el apoyo de ese personaje. Lo confuso aquí es que tal vez no se separan en lo más mínimo, pero no falla ningún disparo. Personalmente me gustaría ver lo contrario, más dinamismo y verticalidad en el juego a coste de que no sean máquinas con pintura perfecta. A diferencia de Left 4 Dead, en sus últimas iteraciones no hay cooperativo con pantalla dividida en este juego, por lo que si quieres jugar con tus amigos tendrás que romper el cascarón y jugarlo en modo en línea hasta con otros tres compañeros. La única diferencia entre el modo offline del online es que gracias a la interacción humana el juego empieza a lucir como debería. Claramente el juego está pensado en aprovechar una idea vieja con la tecnología actual para generar ingresos utilizando una nueva IP sin necesidad de comprar derechos para hacer un remake. Pero la diferencia en el juego entre estos dos modos son como la noche y el día, completamente diferentes. En cuanto a la historia del juego no hay mucho de que hablar, tenemos 4 capítulos con diferentes misiones y 4 sets de personajes por cada capítulo. Cada personaje tiene una historia en la que puedes acceder jugando varias partidas y desbloqueando dicha opción. El menú en el que seleccionas el personaje me parece que está mal implementado, ya que el nombre por el que se fueron puede hacer pensar que no puedes elegir el personaje sin que sea aleatorio. Si se llamara simplemente elección de personaje y no personaje preferido o simplemente mandar al usuario a seleccionar previo a elegir clase y darle en ready, será mucho más digerible al público. El acierto de este menú es que cada personaje tiene una pequeña animación que se ve espectacular y da a conocer un poco de su personalidad. Antes de empezar a hablar de cómo se ve el juego, hay que tomar en cuenta que todo lo que hemos discutido hasta aquí es de un juego que cuesta 28 dólares o 532 pesos mexicanos aproximadamente en la Epic Store. O sea, solo lo jugamos en PC. Una vez establecido esto, a mi parecer visualmente es una grata sorpresa. Para ser honesto esperaba mucho menos, no sé si por el precio o por la franquicia de la cual se está desprendiendo. Los personajes están estilizados bien, los zombies se ven bien, pero principalmente los escenarios están increíbles. Selecciona a tu héroe. Selecciona a tu héroe. Selecciona a tu héroe. Tres, dos, uno, lucha. Esto te restaurará. Tres, dos, uno, lucha. Tres, dos, uno, lucha. Tres, dos, uno, lucha. Estimado en el frente. ¡Suscríbete! ¡Quince muertes restantes! ¡Vitaja perdida! ¡Has tomado la delantera! ¡Maldita tracer! ¡No tengo miedo de ensuciarme las manos! la verdad ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tracer! ¡Muera! ¡De vuelta! ¡Ventaja perdida! ¡A salvo! ¡No! ¡Muera! ¡Suscríbete al canal! 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 Va, déjame, pongo en un lugar seguro. Porque estoy jugando farita. Vamos con el rojo. No tengo escudo, ¿eh? El fuego, o la ausencia del fuego más bien. Es como si lo hubieran puesto en una balanza y decidieron darle prioridad al sonido de las explosiones en contra del contexto visual. Cuando los zombies se aglomeran para subir una estructura se ven bastante bien y te emociona el hecho de que puedes lanzar una granada y ver cuerpos volar por todos lados o disparar a la base de los zombies y verlos caer. También los zombies tienen daño específico, como mencioné en la reseña de Resident Evil. Y puedes volarles un brazo si quieres, o la cabeza, o lo que quieras. Hay detalles muy... Prats viene. No lo sé, men. Chateale, pues. Ya vi el video donde te caí. Estuvo muy gracioso si lo piensas de la forma en la que lo he visto. Ya, mamá, vi que te estabas acomodando para tocarme el mapa, pero no entiendo cómo te caí. Porque vino elimer de신 italiano y no entiendo cómo te caí. Raperar el juegoщее... Raperar el juego. Raperar el juego. ¿Ustedes llegan entonces? Deja nomas abrir una cajita Ah, que odio Muy impresionante es como cuando le disparas en el casco en Bull para matarlo de un headshot Y puedes ver cómo se va rompiendo el casco hasta que cumples tu cometido Pero esto me lleva a hablar sobre la optimización del juego El día que este juego fue lanzado me enteré de que habían varios reviews que mencionan que la versión de PC era la que estaba mejor optimizada entre sus otras opciones Entonces me apresuré y compré la versión que tienes disponible en Epic Store Cabe mencionar que mi computadora personal es digamos de clase media Y viendo los requerimientos mínimos del juego pensé que lo correría sin problemas Y esta experiencia ha sido bastante ambigua Ya que en momentos el juego empieza a correr en 1440 a 60 cuadros sin problemas De repente el juego se cae a 45 cuadros y en momentos que no debería cae a 15 Haciéndolo imposible jugar Estos cambios de pronto pareciera que se solucionan con el tiempo y no son del todo constantes Incluso estuve presente mientras hacíamos pruebas en la computadora de Alex Ya que él después recibió una copia del juego lo cual se agradece Y su máquina es vastamente superior a la mía Ahí vi que el juego corría en ultra a 89 cuadros aproximadamente Pero si estuvieron presentes en los livestreams que hacemos en Mixer Wink Wink Vimos que en ocasiones el juego se congelaba completamente Lo cual me hace tener la curiosidad de cómo corre en consola Si tienes este juego en consola deja en la zona de comentarios y cuéntame tu experiencia Estaré ahí para platicar Esperemos que estos detalles puedan ser mejorados en un futuro mediante actualizaciones Aunque debo mencionar que hace unos días hubo una actualización y el juego no deja de crashear Así que espero que se solucione pronto En cuanto al audio, este es uno de los puntos más fuertes que tiene el juego Pero en el que tal vez seré más breve Ya que el juego se ayuda mucho con la localización de peligro mediante las ayudas auditivas Puedes encontrar zombies perfectamente usando tus oídos sin la necesidad del radar que aparece en la pantalla Que a la vez te indica visualmente de dónde viene la amenaza Como dije anteriormente, le metieron especial atención al sonido de las explosiones Pero las actuaciones de vos son terribles Solo son notas evidentes de lo que está pasando Hacen mención de cosas de las que no tienes contexto ni referencia Y los acentos son terribles Pero me encantaría que todos los Battle Royale contrataran a Savory Interactive para que les ayudaran con el audio Porque es increíblemente superior a lo que he visto últimamente Es Smurf Es Smurf Es un jugador nuevo, ¿qué te pasa? Es Smurf Es un jugador nuevo Si te matas es Smurf Aquí no existen los Smurfs Los Smurfs no existen, son un montón ¿Qué es un Smurf? Saludan a su mamá, están en internet Hola mamá Dile que te suicidaste con Rocter Dile que te suicidaste con Rocter Sí jalo Mejor voy a decir que te gané con Rocter Yo tengo el click Obviamente yo digo Me voy a abrirle la puerta a mi amigo Y García obvio se ve malvadamente Y que matalo Matalo No, no, no Y tú y que mira, mira García, mira Y lo empezó a jalar Y cuando se... Y se cayó Lo más divertido fue cuando se cae Completamente... Irreplicable ¿Para qué cerro el juego? Voy a seguir jugando Adiós ¿Qué es eso? 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 ¡Vien ya atrás! ¡Merci! Que iba. Que iba full de peces Y decían Eh, quiero perder Y fue con Eh, que hueva Y mejor me sale ¿Te imaginas que la ulti solver Pero en vez de pegarme al pecho, pegará en la cabeza a todos los enemigos que ven. Uy, me dio la orillita acá. Uy, que volar. Uf, que matriz. Cóximo fue uno. Tengo un ripero, lo que vimos fue un ripero. Están por el lado derecho, están por el lado derecho. Lash para la izquierda. O no, bueno, el Macri. El faster. Oh, shit. Eso como me dio. Esto no ha terminado. Tengo lag. Yo ya había hackeado ese bate. Cómo me bupeo hasta por allá. Buena elección. Cuidare de ti. Estoy aquí. No. ¿Viste cómo me saludó, tío? Qué puto. Y MP Blade. Ahí. Ok. Ay, que uno. Dale, tú me dices. Puto. Jajajaja. Gracias por ayudarme. Oh. Bueno. Bueno, que se muere la mierda. Se me ocurrió como arreglar lo del... Lo del agito. Ya me ha creído. Soy ultra pro. Soy ultra pro. No, cabrón. Voy a matar al rojo luego. Mejor denles a ustedes. Yo voy a darle solo aquí. Porque estamos en quickplay, garcía. Sí, pero me aburrió. ¿Cómo te vas a aburrir en quickplay? ¡Aguien! ¡Pero si! ¡Pero si! No te satisface ¡Pero si! ¡No te satisface! ¡No te satisface! ¡No aaaah! Regreso de la tumba ¡No me toque! ¡No! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No! Los héroes nunca mueren por un precio. Lamentablemente la gente no pone mucha atención al sonido, a no ser de que cuenten con equipo de gama superior para su reproducción. Para fortuna de los usuarios que compren este juego, su experiencia no está limitada a las aproximadas 6 u 8 horas que toma Terminable, si es que se le puede decir así por su naturaleza arcade. World War C cuenta con multiplayer con varios modos como Deathmatch y Domination, que incluyen a las hordas de zombies, o sea, se dividen en dos equipos a pelear entre ellos y terminan siendo interrumpidos por las hordas de zombies, los cuales puedes usar para tu ventaja o puede ser un predicamento para conseguir alguna muerte. También hay modos como Vaccine Hunt, donde consigues puntos por encontrar y cargar un ítem y es... Tengo un amigo que se llama My Little Pony, está jugando ring. Chuzo de horda... Scavenge Hunt, donde consigues puntos por encontrar suministros, y el clásico Rey de la Montaña también está disponible. Aquí también me sorprendió el hecho de que hay clases completamente separadas de las del modo historia, y estas son las que dictan las armas con las que puedes jugar. El arma pesada cuenta con tu habilidad especial, que solo puedes usar hasta que se acabe o se termine tu tiempo límite con ella. Mi experiencia en el multiplayer es que igual requiere de mucha optimización. Me llevó a pensar que el juego era peer-to-peer, por lo mal que corría. Investigando en foros me di cuenta que muchas personas tienen la misma curiosidad que yo, y ahí fue donde aprendí que realmente sí tienen servidores dedicados. Así que ahí aprendí que se sienten los que pagan por el online de Nintendo. Afortunadamente, también aprendí que los desarrolladores están interesados en mantener el juego vivo y con contenido. Justo hoy que estoy escribiendo esta reseña, hay noticias de que se va a ingresar nuevo zombie especial con habilidades diferentes que puede hacer cambiar tu modo de juego, lo cual aumenta el factor de rejugabilidad. Lamentablemente la optimización para mí no mejoró, pero espero con anses que pronto se ha arreglado, ya que es un juego que estoy disfrutando y creo que merece la oportunidad. Y bien Legión, como ustedes saben, en Cultura Videojuegos tenemos un sistema en el que no damos una calificación como tal, sino una recomendación de compra. World War C es un juego que se ve prometedor, que para los fans de Zombie Shooters es una agradable entrega, superando al millón de usuarios hasta este momento, pero que lamentablemente tiene unos detalles de optimización que bien una computadora de rango medio tal vez no puede explorar como debería. Mi recomendación es que si eres usuario de PC, esperes un poco a ver cómo evoluciona la optimización del juego, aunque debido al bajo costo de este, podrías disfrutarlo como está y posteriormente tener una mejor experiencia. Ahora que los reviews de TazeGun... Siempre que fue con la cuenta del Patlan. Ah, no le pregunté, loco. Güey, a mí mi hijo que ya te la había dado. Pofo. Andaba bien pedo. Quiero ganar revancha en 1-1. A mí no camela dio, güey. Vamos, si no te caes. ¿Cómo? A mí no camela dio, loco. Entonces andaba también hasta el rifle igual que tú. Así es. Oblígame, perro. Ahora todos somos soldados. Pero si ya te dijo que sí, no creo que te diga que no ahora. No, dijo que me la iba a dar. Ah, no sé. Pues pídesela. Es que yo no tengo su nombre ni nada. ¿Y su contacto en Face? No. No lo tengo agregado. De hecho apenas he agregado esto. O sea, fui a su peda de cumpleaños y no lo tenía en Facebook. Suele pesar. Así puedo. ¡Oh, hijo de eso! Bambi. Mira, es bambú. Imagínate. ¡Ay, no! Adiós. ¡Ya póngase un hitscan! Yo soy hitscan. ¿A dónde vas, basura? Adiós. ¡ Vegas! ¡Gracias! que esta atrás y nadie lo ha visto el de la de rostra atrás ando dormiendo una wido y la tibagueo cuando la mato ¿estas jugando? si man no manches, ¿porque no estas con nosotros? por dos que onda, no sabia andabas en mis fp se acomodaron shit, me caí no los héroes nunca mueren wido wido maldición ah ya se salieron jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Noooooo! ¡Las de la carta! Ese wey está bien loco y no... ¡Te van a matar! ¡Gasé! ¡Te van a matar! ¡Es bien sangatón, tío! ¡Es sangatón, tío! Mira, ahora lo vas a tirar ahí, Felipe. No, no. Este perro viejo aprendió algo. Ahí en el corner. No mames, me mató. Tenía Nano. ¡Revívenme, Mercy! ¡Revívenme! 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 ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡Nos ganaron! ¡Nos ganaron y la durmí como cuatro veces! ¡Pero cura, Mercy! ¡Hil! Y ese t-back en vital me puso, fuck you, Ana. Y ya como de... ¡Yo me voy feliz, bro! ¡Jejeje! ¡No, machi! ¡Jos mío, a mi chile! ¡No! ¡No! ¿Estás solo giliendo, no? ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Hasta la volta! ¡Francotiradora! ¡Bajen la cabeza! ¡Donde quieras, pero suelta a ese gratis, Fili! Okey... Tú vas demorado mucho. Qué chiva. Tú hace rato viste tirar el voy free up. ¡SUELTALO EN LA PAILO! A ver, aquí está la lana... ¡aquí está lana! Aquí atrás estaba lana. ¡Suéltalo en la payload! ¡Voy, voy, 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 voy! Fili, te estabas demorando mucho. Mira que ya he pasado el primer punto. La guerra continúa. Ya deberías haber cargado el segundo Grap Dios Ah, qué bien eso, rey Cuando haya compito Suelta lo más rápido posible Que puedas, aunque no tienes que matar a fuerzas a todo O sea, no queremos play-off de game, queremos... ...holdear junto Ok, ok Torrenta enemiga adelante, encendido Comprendido Otra suelta atrás Torrenta enemiga eliminada Ojo Solicitando sanación Acrúpense conmigo Acrúpense Solicitando sanación La... no está aquí a la derecha Ah, y la Widow está a la derecha Se las comió a todos Lo que estaba en la derecha Tienes que meter la concentración ¿Qué? ¿Qué? La misión todavía no terminó Nadie puede esconderse de mí Perra, me durmió Puta, anda Este peón no me vaya ¿Cuánto es el día del maestro? What? ¿Me durmió? Me durmió bien, cabrón ¡Ay, se los cogió! Los héroes nunca mueren La carga se acerca ¡Entendido! ¡Defenda la carga! No subo, qué fombo Aquí no existe el bajón Estamos de pesto Mejor caíle, perro ¿Ya caí? Buscó a otro ¿Dónde están saliendo? Esta también es una alternativa Para los que no tienen un Playstation Tomando en cuenta Que esta es una entrega más arcade Pero lo más indicado Tal vez sería esperar Y tal vez lo consigues Con algún descuento Y bien, Legión Esta es mi reseña de World War C Dime qué piensas ¿Los zombies aún están en tu cócoro? ¿Te parece atractivo el juego? ¿Acaso tendremos DLC con Brad Pitt? No, espero que no No fue una gran película Pero todo eso Dímelo en la zona de comentarios Hey, qué tal Legión Rebel no se despidió Así que agregué esta despedida Rápido antes de terminar De editar el video Si te gustó el video Dale like Y compártelo con tus amigos Y si no fue así Dale dislike Si quieres estar al tanto De lo que hacemos en el canal Suscríbete Y dale click A la campana de notificaciones Para que te alerte Cada vez que sacamos Un nuevo video Y si quieres apoyar más Este proyecto Puedes ir a nuestra Campaña de Patreon El link está en la descripción Y como siempre Muchísimas gracias A los que ya nos apoyan ahí Ya que nos permiten Seguir con más contenido Y si quieres saber Qué estamos jugando Cuando empiezan Nuestros directos en Mixer Noticias, rumores Qué viene en el canal Entre otras cosas Síguenos en nuestras redes sociales Principalmente Twitter Ya que es la que más utilizamos Eso es todo por nuestra parte Muchas gracias por tu visita Nosotros fuimos Alex y Rebel Hasta la próxima Con mis tatuajes Oye ¿Quién estaba cantando eso? Que ya me la pegó Yo ¿Quién? ¿Quién es esa chica? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a cantar ¿Qué? No tengo el bot activado ¿Qué? ¿Qué? O sea Yo te tengo el ¿Qué van a ponerse a rapear ahorita? No es rap Pero es Es una interpretación De un rap Adelante por favor Eh, 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 eh Enemigos Eh, 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 eh Ahora todos somos soldados Ey, llegó el sensei Fiesta al 100 Algo bien Pal DJ Everyday Every night Bien, bien Hi Aquí sea Soy adicto a la seducción Me gusta Me gusta Mi Dios Si uno Será mi Socio Soy un hombre De negocio Mío, mío Tú y yo Presta No, 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 no... No, 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 no Ay Dios Pesa Skun Skun esta pesado Ay, yo no se que dice Estoy concentrado Ay mi alma esta pesado Rompele el chill, rompele el chill al Reinhard No te pili Uy, uy, uy Errán Merci, merci, merci Ah, no lo caleaste, yo creí que ya no había nadie A mí debería tener un cooldown para su congelador Tengo bien pilas, no me dices Sabes que puedes mantener a alguien congelado por más de 10 segundos Que el healer es el último hombre en pie, si mueres de primero Puede ser por que estás parado O sea, ahí me sabré extendi Ajá, no puedo creer ¡Extasis! Hey, si, lo que te promete Agua, el cacete Uy, maté Me sacó la brisa del pinto Fili vuelve, Fili vuelve Bueno, dale Tivak, dale Tivak Dile que la teme es más grande que ella Hehehehe Buenas Duro bien macizo que... Tete, vamos a combiar tú y yo, ¿viste? ¡Ah, Nico! Por el Jailon, ¿viste? Vale Lunatico, lunatico, espinete bien Dale, tira, po Oh, no No me detengo hasta que la pelea termina No hay nada que se le compare ¡Qué pedo! ¡Ay, qué asco, güey! ¡Se la que yo! ¡Se se 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 la que yo! Eh, 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 el Max se la que yo ¡Curame! ¿Qué están haciendo? ¡Curame para que nos perda la costumbre! ¡Estamos en cuidele! Bueno A la derecha están ¡Mi box se está quemando! ¡Sánate! ¡Ah, what the fuck! ¿Qué es lo que se va? El Reino 1 Hice un pick Lo researon ¡Uy! ¡Ay, qué pendejada! ¡Queme ese, queme ese carro! ¡Ay! ¡Ay, no me llené! ¡No! ¡No! ¡Te maté de fin y lo siento! No, no tenía pedo No, no había visto que no tenía Así que ya la tenía Está bien No te preocupes Así pasa ¿Cómo es? ¿Cómo van? ¿Van ganito? ¡No! ¡Me! ¡Tres minutos, primer punto! ¡Tres minutos, primer punto! ¡Tres minutos, primer punto! ¡Ah! ¡El RIPPER está abajo! ¿Puedes curarme? ¿Yo? ¡No! ¡Estoy herido! ¡No! ¡Soldado a la derecha! ¡El RIPPER aquí! el soldado va a rodear les va a caer por arriba por las ATT ay que peso parte de las madre gente gente ya mataron al soldado bajale al hombre para que no se pierda la costumbre oye ves que no existe aquí el bajón ooooh aquí no existe el bajón estamos de fiestón ya sabes si venganos su reino echale pili aquí estoy contigo muévete loco muévete loco ya este salvó el peyote muévete el peyote muévete 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 su diri muévete Ahhhh, y haces una bloda. ¡Ay, que armiguito, es una broma! Intentemos otra vez.... Gracias, gracias. Lo aprecio mucho. De verdad. Hay una maid por la derecha. ¿Qué es eso? ¡Noooo! Se fue en el Supremo Sí sobrevivió No, no sobreviví Ok, ok, congelación WTF ¡Ayúdame! ¡Ay, sinyata de porra! ¿Tú no estás a morir? Sí Uy, que me meta el otro equipo Deje de salir del grupo No se atreve A ver, si me da ¡Me durmió a mí en vez de este wey! ¡Sí! 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 Ya, 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 ya Ya morí No, aún así no me deja La real no debería de dejarlo ¿Todo que está? ¿Todo que está? ¿Todo que está? Me salí del grupo y uní la partida Bueno, quién sabe Esos enanos Uf, de dioses Siempre en el momento preciso En el que saco... ¡Eso perro! ¡Nadie llega! ¡Siente ese perro! Jeje Jeje es Ja K Custom, ¡Custom, custom, custom! ¡Custom de la pinga! Somos seis, manito ¡Inmortalite, inmortalite! Somos seis, manito ¡La divina, si o no! Hermano, por favor, vuelan al canal Tiene escudo todavía, ¿cuánto dura esta mierda? Escuchate a Vladi Eso ¿Pueden poner quicks? Si Vladi, le dije a Vladi, pasó un custom ¿Cómo? Le dije a Vladi, pasó un custom Va Se llevó 4 horas treñando Ay, shit ¿Cuál es su día? ¿Ah? Mucho trabajo Para un lunes Ah, esperen, cancelenla Tengo que ir por mi cargador, esperen, cancelenla Ahorita vengo ¿Estás jugando en laptop? Si estás jugando en laptop y no traes el cargador puesto, lo voy a flamear bien caro Ah, está enchufada la mía, que bueno Para que no se dañe la pila, ¿puedes jugar sin la pila conectada? No se puede Tiene la pila integrada Ay, eh No van a que no tenga la pila integrada Pero se supone que las compilas integradas vienen con el bloqueador de la pila Pero pues quién sabe Para que la pila no se esté dañando Se supone No hombre, carnal, si no, nunca vendrían más laptops ¿Cómo? Si no, no tendrían más laptops Se les acaba el mercado Pues así, las pilas nuevas se ven, eh, cambian fácil Ah, es así Aquí no existe el bajón Ah, ta 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 Pues fue a su otra casa, ok Aunque estuviera tan grande Quién sabe, el Filip es de Varo Y si Y si por dos Tres El Filipino Ah Escucho muy fuerte a TT A ver, habla Habla Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Aguenta No, porque no es que hay un mejor Ni en serio La gente se estaba en el espacio Enана Enana Un poquito más 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 Pon un deathmash para sacatela Buena Uff, el i9 se me dio precio Ponte rojo, vamos tuyo, ven Enfrentame, enfrentame Chavos Que... Que ayer le gané a Hasset Rojo, pero su rojo Y eso que me mató cuando yo estaba FK Castillo Castillo Cámaras, 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 cámaras ¿Qué pedo? Eso, te matalo Jajajaja Chavos Chal sized Aаж Hacer te deje a uno o dos veces No, Sina Mete de ahí, Sina Sale de ahí ¿Crees que no me lo ibas a ver? Hombre, está contra de mamás Yiyyy, apenas te iba a subir Inicia lación Lo sacan a nosaordre ¿Ya llegó Philip? Si, ya llegó La pica tira a Qüipli Me acuerdo, aunque tenía que ir con un cargador ¿Philip, estás jugando con tu compu sin cargar? ¿Qué? ¿Estás jugando en laptop? No, estoy jugando en un compu normal, ¿por qué? Ah, ok Nada, no me acuerdo Ah, ok, te iban a regañar, carajo Sí Jeje No me voy a hacer que me voy a fueran a regañar Voy a jugar con mi pieza No necesito un DPS No mames, ya empezó la evaluación docente Chica ¿Eso qué es? Ahorita sé qué bueno que avisan Eh, evaluar a tus profes, aunque no sirve para nada Más que por la perda del tiempo Y para que dejen inscribirte Ah, está bien, sí El bloque bueno Quieren rankear No lo sé, Rick Creo que la pregunta aquí es ¿Tú quieres rankear? Claro que sí No vamos a hacer Va a ser siempre Está muy desnivelado esto ¿Philip qué lo es? ¿Y Cinnabon? Oro, los dos Yo estoy en 3.140 Ahora todos somos soldados Ya está bien ¿Cuántos estás tú? Te limites mil Ahorita no tenemos nada Ni él ni yo No hemos hecho las 10 de posicionamiento Ah, ok Yo creo que 4 de posicionamiento Mientras que no ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos diamantes nos deja? Si ahorita lo estamos en posicionamiento Yo sí soy diamante No me va a dejar No, podríamos intentarlo después de esto Dale Nos faltaría uno nada más No importa Están de la izquierda Y arriba a la derecha Yo no en el teléfono La moira La moira no tiene shift Y la sanación, Frenk Ya no soy un hombre joven No te puedo detener Muy bien Esa porquería What? La salida hay que matarla, esta cargada Ya no tienen Ay dios, cura madre Estaba usando Batiste No solo tirada del campo y mortoncill Si estaba atorrando las bolitas Pero fue demasiado daño Pero estaba cargada No, no, no En el huepic No, 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 que sobra un Matrix Regargarnos Ah, esta en llenint Vamos con la torreta que puso Agua, esta recargando F***, no hay paz para los agotados. No, ma. Y esta una. F***, como me dio eso? La bolita de ese metro. Sí, no sé, pero lo que me pregunto es cómo timing es lo suficiente para darme. Es muy bueno prediciendo, la verdad. ¿La matas? ¿Te tira el target? Aguas. Estoy cargando. Sorry. Ya no tiene shield. Yo me la he pasado rompiéndole el escudo del Reinhard toda la partida. La misión todavía no termina. Estamos volviendo. No. ¡Vamos! ¡Fumisa! ¡Basta! ¡Me cierra el generador al chibarón! ¡Te vendría en el segundo botón que está rápido! ¡Papára de chibarón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Shit! Perdón, no puse tu tío ¿No te aviso? Es que había que esperar que el reyjero bajara por lo menos Es que bajó pero inmediato Bajó solo, bajado, bajó solo Buena Max El punto, el punto, el punto, el punto Ya, ya, ya Ha ganado ¡Les hice picks! ¡Ya son cuatro! ¡Puta madre! ¡Estás en fanga, Max! ¡Buey, tengo el oro en daño! ¡Y en picks! ¡Ah, no! ¡Tira Shattered! ¡Con Shattered ganamos! Ya, pardegó El reaper no hizo nada en toda la partida ¡Nada! ¡Ya tengo el oro en daño! ¡Oye! ¡Pero yo lo tengo en picks! ¡6246! ¡Era personal en daño! ¡Era personal en daño! ¡Era personal en daño! ¡Ay! ¡Esa morra no hizo nada! Son burbujitas No... No, no, no... Yo... Lo que se lo contó como pick, pues Max si dejaba o no dejaba las... Las otras Porque yo quiero hacer mis posicionamientos hoy Si no, no voy a hacerlo Si deja, pero no lo recomiendo Creo que no lo va a dejar Porque Max y yo estamos en diamante Yo no estoy en diamante ¿Cómo estás en diamante? Ah, entonces era cool que estaba en diamante Dale, ponte a ranquear con ellos Yo voy a poner a ranquear solo ¿Qué? Ponte a ranquear con ellos, yo voy a ranquear solo ¿Qué quiere jugar a custom? Chupa Chupa ¿Están ranqueando o están jugando a custom? Ranque ¿Eres un moro loco? ¿No creen? Es un custom Tengo cinco personas en otro lado Vengan con grab, vengan con grab Vengan, vengan, vengan Mejor disco Daría disco, daría low Jumpy disco, jumpy low Ahora veo que va a lo dar Chanto tomaré tan ranquear Era nivel 20, no 15 ¿Quién llegó? Yo Hola Unos amigos tan ranqueando Les dije para hacer un custom Pero no, que no, jugué competitivo Pues eres otra quickie Bueno Van a ranquear solo, sino yo para salirme Ah, yo no Bueno No pasa nada Este Yo sí las quiero hacer No son sus placements, no pasa nada Ah, las placements normal Bueno, ahorita regreso Vale Suerte ¿Tú sí te quedas, Filip? Sí Por un ratito nada más Ya ahorita después yo creo que me voy a hacer tarea Luego regreso, hago mis quicks Y luego ya me voy a dormir Ey, Max, hasta cuándo te vas a quedar Ah, en un ratito nada más ¿No quieres jugar a un par de dúos? ¿De qué? ¿De rankers? Ajá ¡Híjole! Max me puso que sí la va a seguir usando No manches, tiene cuatro meses fuera de línea, güey Claro, no, man Max, vamos en dúo Yo sé qué quieres Yo quiero jugar con el Philly porque nunca juega Y cuando juega nunca estamos Ay, dale Iré yo solo No, pues ahorita ya me voy a conectar, ¿sí? Entonces ¿Qué quieres, Max? ¡Motro rápido! No, ahorita ya casi todos los días voy a estar, entonces Tranqui ¿Vieron todo el desmay que hicieron en Carranzas, güey? Sí, güey, no No Pinches simios, güey, a la verga Vi lo de ayer, pero no vi lo de ahorita No, 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 es que sí fue lo de ayer, güey Ah, sí, güey no, no, no está en tranquilizador No, ya estás oído Sí, a ver, perfecto En la zona de la zona de la zona de la zona Tienes ganas de practicar eso, let's try Sinceramente Marissa is so good Apostle el Yo te decía porque querías que jugara algo en el que se hace ¡Ah! ¡Mami, que no fue! ¡Rota! Yo ya soy el Master con los Shams ¡No sé, se morro! Ya se Un 3x1 en Ana y... Ya veremos quién ¡Naaaa! No, solo porque mi aim es mejor Mi aim no es mejor Y es Iris Existe un poco de silencio Tengo el shutter ¡Ajalon! ¡Ajalon! ¡Speed! 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 ¡Ah! ¡Felic! ¡Felic! ¡Ah! ¡Felic! ¡Fallenе!? içinde ¡Suscríbete! 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 Podría haber matado muchas personas en ese momento Solo se ha shatter en el final de la lucha No necesitas muchos dragones, no se ha shatter ¿Dónde va? ¡Hil! ¡Hil! ¡Muera! ¡Quién desolde! ¡Quién desolde! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, ¡No, no! Ok... ¡Sp! ¡Soldiers low! ¡Soldiers low! ¡Soldiers low! ¡Soldiers low! Yeah, I'm gonna go fuck with them in the back line. Use the grab when they push. Use the grab when they push. ¡Now! ¡Soldiers low! YAY! ¡Soldiers low! ¡Soldiers low! Ok. ¡Soldiers low! ¡NICE! ¡Gracias por ver el nombre de Xen! Ash, Ash Good job botting up the Xen early on in that fight That was good Noooo They have a liver Orisa hog in this map I've lost it The Predicción es mi objetivo principal Destroy the Orisa shield Or Reinhard shield Fierce You could even play Reaper here if you wanted to Reaper or Soldier would be both really strong Focus the damage in the other min tank Right side Speed loot Lucio Speed boost They're going inside They're going all the way in The point, the point, the point What was that? Dude I said Find the point Archivando dados de combati Si The point Kindly Very spook Error ngo Bré рал fork ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. What the fuck? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh I don't want top right What? Who the fuck are you? Come on Holy shit Everybody Bottom right We got pigs Boys I'm losing them Give me a nano Give me a nano Give me a nano Diana Reset Reset The gold is too Guys, switch the dps Go Reaper Get him too Oh Ana front line Ana front line Yo Shut up Stop it No 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 Fighting the point Fighting the point Wow No 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 ¡Halfshot! ¡Vuelvan de esta carga! 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 ¡Vuelvan de la carga! ¡Vuelvan de esta carga! ¿Estoy huyendo? Sí, no heo mucho. necesito ayuda para los 2 tanques necesito un segundo tanque yo necesito ayuda para los 2 tanques Zarya, D.Va o Rockhold el triple DPS no funciona si juegas Pharah, necesitas Mercy si juegas una Pana let's get another tank i wish we could all play Pharah so we could just have 6 Pharahs against our comp if we have Pharah we need a Medicine i can say that but i was getting more Final Blows than like not Torbjuren but other DPS yeah Torbjuren just ran Sariah? Sariah! Please? Who's the person you're keyed with? He's a Torb Wow What the fuck? He's a one-trick I'm a one-trick Wow I don't know ... ... ... ... ... No shield, no shield, no shield, go back, go back Ash in the back Oh there's one Yeah I thought you had Discord I'm sleeping Hard ride Discord is one, he's dead NICE, NICE, NICE I'm not lecturing Oh my god Thank you My ultimate is ready, I'm crying back I'm dead If we have Vara, we need a Mercy Arrest the Discord Back up, back up, back up Please, one second tank I need help for the Rocco and Orisa Thank you Why do we have a different player okay, you swap Orisa, Orisa, Orisa Come back from the shield Vignata is down Oh my god Oh my god Shit man Heal the Zarya, heal the Zarya, heal the Zarya Where is Zarya? I need you Nice Nice And, 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 and Nice job, Vignata Nice job, Vignata Zarya, Orisa, Orisa, Orisa Nice, nice, nice Go back, Zarya, go back Graves me Fire, freeze F 90 F 90 F 90 F 91 F 91 F h F ¡Suscríbete al canal! 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 La jugada de la partida Nice headshot Bye ¿En serio? ¡Selecciona a tu héroe! Por favor, no hagas triple DPS No, no hagas triple DPS Necesito un main tank y un second healer ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Necesito un auto doctor ¡ 좋아요! latin america latin america nothing america i'm not american i'm cambodian no no just be on the point okay so ask me on the point i think the monkey has been no 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 Siente la tranquilidad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!